Judith Campos, contanos de qué consta la exposición de cuadros que tenés hoy en Dante Bayoco. Bueno, se podría decir que es una técnica mixta, pero lo que más predomina es el tallado para darle la sensación de tres dimensiones. Vos vas a ver pintura, decoupage, telas, pintura en relieves. Usted tiene diferentes tipos de técnicas que se van mezclando de acuerdo a lo que va sucediendo en cada obra. Sí. ¿En qué cantidad de cuadros estás poniendo hoy? Y aproximadamente 20, 25 cuadros. ¿Lleva mucho tiempo poder realizar estos cuadros? Sí, sí, sí. Lleva un tiempo bastante considerable dependiendo del tamaño y de los detalles que uno le vaya poniendo. ¿Estás dando cursos? No, es imposible que dé cursos porque yo soy docente y soy mamá. Bueno, entonces esto lo voy realizando en mi tiempo libre, que es generalmente un fin de semana. ¿Vendés tus cuadros? Sí, están a disposición del público. ¿Los precios, más o menos, cuánto? Iba desde 380 a 1.500, 3.000 pesos el cuadro más grande que hay expuesto, que es uno de tres jarrones. Este es el mayor que hay, el mayor precio. La gente, ¿dónde se puede acercar a comprar tu cuadro y a verlos? Bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Arte Neuquino. Sí. Y también tiene la dirección de mail o llamándome a mi teléfono particular, que es 0299-105-406-299. Muchísimas gracias, Judith. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.